Donald Trump, el candidato que perturba y sorprende al partido republicano, pero que ha ganado 10 de las 14 primarias con su populismo desatado y su verbo incendiario y bronco propio de la extrema derecha. Cuando México manda a su gente, no envía lo mejor. Están enviando a las personas que tienen un montón de problemas y que van a traernos esos problemas a nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores. Donald J. Trump llama a una prohibición total y absoluta de la entrada de musulmanes en Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan averiguar qué diablos está pasando. No solo estigmatiza a los inmigrantes ilegales y a los musulmanes, también se atreve a burlarse del Papa. Cuando el Vaticano se ha atacado por el Estado Islámico, que como todos saben es el trofeo más buscado por el Estado Islámico, puedo prometerles que el Papa solo desearía y rezaría para que Donald Trump hubiera sido presidente. Según Trump, la segunda enmienda de la Constitución estadounidense está asediada por Obama. Defiende la tenencia de armas con este tipo de argumentos. Esos animales entraron sin más y dispararon a 130 personas en París. Si hubiéramos tenido armas, hubiera sido una historia completamente distinta, amigos. Trump llega incluso a defender la tortura. He dicho que creo que debemos ir mucho, mucho más allá del ahogamiento simulado. En sus mítines, a menudo azuza a sus seguidores para que abucheen a los periodistas a los que acusa de estar en su contra. Voy a cambiar nuestras leyes de difamación para que cuando el New York Times escriba un artículo que sea una total vergüenza, podamos demandarlos y ganar dinero en lugar de no poder ganar porque están totalmente protegidos. Ni sus rivales republicanos se han librado de sus golpes bajos, aquí dirigidos contra el senador por Florida, Marco Rubio. Vea a Rubio. Tendríais que verlo entre bambalinas. Le estaban poniendo maquillaje a punta de pala. No lo quiero decir. No voy a decir que intentaba esconder sus orejas. No voy a decir eso. Solo trataba de camuflar su sudor. ¿Alguna vez han visto a un tipo sudar como este? Es millonario y se van a gloria de tener también millones de personas detrás de él. Jóvenes, viejos, gente con estudios y gente sin ellos. Adoro a la gente sin estudios, asegura. Adoro a la gente sin estudios, asegura.